Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Lucía Niño. Voy muy bien. Nunca pensé que hubiera una solución a mi problema de usar toda la vida lentes de contacto en anteojos. Estoy viendo muy bien. Realmente me asombro la calidad de visión que tengo ahora. A la gente que le cuento y le digo que es como cuando uno ve los televisores en los almacenes que ve toda la imagen, pero súper colorida, todo nítido. Así estoy viendo. Me parece todavía mentira es que en las mañanas me levanto y lo primero es quemando la mano a la mesita en noche a recoger los anteojos y digo, no, ya no necesito eso. O sea, es increíble. Estoy muy contenta con el resultado de la operación. Gracias. Gracias.